El padrón electoral está desactualizado. Por ejemplo, 282 mil jóvenes entre 16 y 18 años no podrán sufragar porque no han sido incluidos. Los minerales se convirtieron en el tercer producto no petrolero más exportado después del camarón y el banano. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, se retomó sus funciones. Sobre él pesaba una orden de prisión por fallos polémicos. La deserción escolar no disminuye. 240 mil niños y jóvenes no fueron a las aulas en 2022 y 2023. El presidente Lazo firmará mañana un decreto ley que permitirá convenios de pago y hasta condonación de deudas por créditos universitarios que cayeron en mora. Hoy, Televistazo arranca la serie Transporte Público. El tormento diario con el caos vehicular en Guayaquil y Quito, que ocasiona que los usuarios pasen horas cada día en los buses. La vía Cuenca-Molleturo que conecta Guayas con Azuay y por donde circulan 6 mil vehículos por día se reabrió tras 18 meses de trabajo en esa zona. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar este lunes 3 de julio. Comenzamos con información sobre las elecciones anticipadas. Elecciones 2023. El padrón imperfecto. El padrón no fue actualizado y el Consejo Nacional Electoral acepta que hay fallecidos. Habrá un mecanismo para evitar votos fraudulentos. Francisco Garcés lo explica. 71 mil 698 personas fallecidas constan en el padrón para los comicios anticipados el próximo 20 de agosto. Fue el Consejo Nacional Electoral el que dio la cifra. El listado no fue depurado para estas votaciones y se usará él mismo de las elecciones del 5 de febrero, que se cerró con datos a julio del año pasado. El dato sobre el número de fallecidos fue dado a conocer durante un evento público y llamó la atención de los delegados de las organizaciones políticas. Evitemos las susceptibilidades, evitemos los errores. Si ya están identificados, retírelos. Es mucho más fácil para el control electoral de todos. El CN explicó que esto no es posible con las elecciones tan cerca y por eso se tomaron otras medidas. Entre ellas que los casilleros en el padrón de las personas fallecidas estén identificados claramente. No se va a mover este padrón. Lo que nosotros implementamos es pintar de gris y poner esta leyenda. Fallecido no firmar en este casillero. Según el CNE, esta medida servirá para evitar que se use fraudulentamente el nombre de los fallecidos. Este mecanismo ya se usaba en el caso de policías y militares en servicio activo, cuyo voto es facultativo. En la lista, sus casilleros también están marcados en gris, identificándolos como miembros de la fuerza pública. Los electores más jóvenes de los comicios anticipados de agosto tienen 17 años. No podrán votar los adolescentes que hayan cumplido 16, pero ¿por qué se usará el mismo padrón de febrero? 282 mil jóvenes que cumplieron 16 años no podrán votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Ellos no constan en el padrón electoral que, para estos comicios, es el mismo que se usó en febrero pasado y contiene los nombres de 13,4 millones de votantes, incluidos los registrados en el exterior. No hubo tiempo para actualizar el listado. Por tanto, el que se usara fue cerrado en julio del año pasado. Y por eso, quienes cumplieron 16 años entre esa fecha y el 24 de mayo, que fue el día en que se convocó a las elecciones anticipadas de este año, no ingresaron en el listado. Por eso, en las elecciones anticipadas del 20 de agosto, los votantes más jóvenes ya habrán cumplido 17 años. Es un poco injusto, ya que todos merecemos al voto para saber qué mejor nos conviene para la sociedad. Eso es un poco injusto, porque en sí necesitamos la opinión de todos. Según la ley, en el Ecuador, el voto de las personas entre 16 y 18 años es facultativo, es decir, voluntario. En el padrón que se usó en las elecciones de febrero del 2023, constan 635 mil electores entre 16 y 18 años, es decir, el 4,7% del total de votantes en el Ecuador. Por eso, en las elecciones generales del próximo año, en las que se elegirá el presidente y vicepresidente, además de asambleístas para el próximo periodo, serán en las que por primera vez votarán quienes este año ya cumplieron 16 años, pero que para esos comicios ejercerán su voto ya con 17 años de edad. Las cédulas caducadas perdieron su vigencia. No se podrán presentar para trámites en banco e instituciones públicas. El documento expirado solo servirá para sufragar el próximo 20 de agosto, como indica Alberto Luna. Las personas con cédulas caducadas ya no pueden utilizarlas en sus trámites a partir de este mes. El 30 de junio venció la prórroga que había establecido el registro civil debido a las renovaciones represadas desde que empezó la pandemia. La cédula actualizada y requerida para diligencias en bancos, notarías en instituciones públicas sirve inclusive para viajar. El fin de la prórroga tomó por sorpresa a algunas personas que llegaron a la matriz del registro civil en Quito. Estamos renovando ahora la cédula para el banco, para hacer transacciones. Entonces sí tuve que actualizar la cédula. ¿Cuánto tiempo se ha tardado este procedimiento? Unos 30 minutos más o menos, desde que ingresé. La única excepción en la que se permite el uso del documento expirado es al momento de sufragar como en las próximas elecciones del 20 de agosto. De acuerdo al artículo 12 del Código de la Democracia, los ciudadanos se pueden acercar y sufragar, sea con su cédula o que sea con el pasaporte, sin importar la fecha de caducidad. La fecha de vigencia de la cédula consta en el documento, no importa su color. Anteriormente se emitían cédulas verdes. Las actuales son azules y cuentan con un chip que contiene los datos personales del ciudadano. El registro civil aún no tiene una cifra consolidada de las cédulas que perdieron su validez y que deben ser renovadas. Para actualizar este documento se debe agendar un turno y pagar el valor de la renovación. El turno es totalmente gratuito, se lo toma en la agencia virtual y tiene un costo de 16 dólares para renovación. El horario de atención en todas las agencias de escala nacional es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El juez John Rodríguez, quien emitió polémicas decisiones a favor de Jorge Glass, Pablo Romero y un líder de la banda, Los Lobos, retomó este lunes sus funciones. El Consejo de la Judicatura no lo ha suspendido, la Fiscalía no lo ha procesado y la Corte de Guayas levantó la orden de detención. Jacqueline Rodas con el informe. John Rodríguez retoma hoy sus funciones como juez de Yahuachi, según informó su abogado. Ya no tiene impedimento legal, pese a sus polémicas decisiones. La última, devolver los derechos políticos a Jorge Glass, quien tiene sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos. La Fiscalía le abrió una investigación por prevaricato, allanó su domicilio. El 10 de junio se emitió una orden de detención con fines investigativos y la policía lo buscaba. Pero Rodríguez, desde la clandestinidad, envió varios pedidos a la jueza Fabiola Gallardo, titular de la Corte de Guayas, para que levante la medida. Su solicitud fue aceptada. En un comunicado se justifica la decisión. Los jueces están obligados a velar por el derecho de las partes que intervienen en una investigación, por lo que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas revocó la orden de detención a fin de que John Rodríguez se presente a rendir su versión. Gallardo sostiene que la Fiscalía no ha formulado cargos en contra del juez y que la orden de detención solo tiene un tiempo de 24 horas y no es sancionatoria. Desde el Consejo de la Judicatura tampoco se ha suspendido a Rodríguez. Según el organismo, no han actuado porque no existe una denuncia formal. Además, el Tribunal Contencioso Electoral fijó para este miércoles la audiencia en su contra por presunta infracción electoral, pero se pospuso porque sacó un permiso médico por 15 días y no lo encontraron para notificarle. Mientras de este jueves 6 de julio la Fiscalía lo llama a rendir versión. Su abogado asegura que cumplirá, pero vía telemática. La decisión a favor de Glass no es la única emitida por el juez de Yaguachi que ha causado cuestionamientos. También ordenó liberar a alias Ariel Cabecilla de los Lobos. Concedió el traslado desde La Roca a la prisión de Santo Domingo de dos internos de la banda R7 señalados como responsables de una de las masacres carcelarias. Y liberó al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, sentenciado a nueve años por el secuestro de Fernando Valda. El Consejo de la Judicatura incorporó solo a nueve fiscales para seis provincias en respuesta a un pedido de la Fiscalía General del Estado. Luisa María Heredia explica que hacen falta 500 agentes fiscales a escala nacional. En Ecuador hay déficit de fiscales. Tras la creación de ocho unidades especializadas en el 2021, se debieron incorporar al menos 500 agentes investigadores en todo el país. Pero no ocurrió. Hay fiscales que deben asistir hasta 400 audiencias al día, lo cual es imposible de lograr. César Peña, fiscal de la unidad de denuncias contra autores, cómplices y encubridores, por ejemplo, recibe hasta 2.000 denuncias diarias. En temas de delitos tales como robo, abuso de confianza, estafa, extorsión, es parte de la investigación que se realiza a diario en esta unidad. Según la Fiscalía General del Estado, la media es de 4,8 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras el estándar internacional plantea la necesidad de contar con 12 fiscales por cada 100.000 habitantes, es decir, casi el triple. El Consejo de la Judicatura recientemente incorporó nuevos agentes fiscales, apenas nueve, Paraguayas, Pichincha, Chimborazo, Esmeraldas, Los Ríos y Santelena. Entre febrero y junio de este año designó también a 21 jueces, lo que se suma a la entrega de 255 nombramientos provisionales a funcionarios en las unidades judiciales de todo el país. Seguimos pendientes de la situación en Francia. Andrea Baez, te preguntamos, ¿cómo arranca la semana en el país europeo? Juan Carlos, Francia vuelve a la calma luego de seis días de disturbios por la muerte de un adolescente a quien un policía le disparó. La violencia llegó a su punto más alto entre sábado y domingo cuando manifestantes intentaron quemar la casa de un alcalde con su familia adentro. Hasta el domingo el Ministerio del Interior francés registraba 3.200 jóvenes detenidos. Fueron seis días de violencia y vandalismo en las calles de Nanter, un suburbio parisino convertido en epicentro de violencia callejera. Luego de que la policía le disparara al conductor de un vehículo en un punto de control, la víctima era un adolescente. La ira desmedida desencadenó intensos disturbios que llegaron a su punto más álgido la noche del sábado, cuando un grupo incendió la vivienda de un alcalde con su esposa e hijos dentro. La familia logró escapar y este lunes cientos de personas marcharon para manifestar su apoyo a la autoridad municipal y pedir paz. La ola de violencia deja hasta ahora 3.400 detenidos, la mayoría jóvenes entre 17 y 25 años, según el Ministerio del Interior francés. Además hay 700 policías heridos, 5.000 vehículos fueron incendiados, 10.000 contenedores de basura quemados y casi 1.000 edificios dañados. Las autoridades señalan que la situación está desescalando y que los disturbios han disminuido. Sin embargo el gobierno mantiene 45.000 agentes desplegados en París y sus alrededores. Ocho muertos y decenas de heridos en un ataque masivo de Israel contra el campo de refugiados de Jenin. Oficiales palestinos niegan que desde ahí se ejecutan acciones terroristas contra la seguridad israelí. La incursión de las fuerzas de defensa comenzó en la madrugada. Fue un ataque terrestre y aéreo contra una zona que sirve como campamento de refugiados palestinos. Pero que según Israel es un foco para la planificación y ejecución de actos terroristas. Hubo 10 rondas de bombardeos a las que siguieron operaciones militares en las calles y edificios de este asentamiento en la ciudad de Jenin. Una urbe de 40.000 habitantes en el norte de Cisjordania donde según autoridades israelíes opera un grupo militante palestino asociado a la yihad islámica. Movimiento considerado terrorista no solo por Israel sino también por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. El balance a esta hora es de 8 muertos y 50 heridos. El traslado a los hospitales del área se produjo en medio de un intenso movimiento de ambulancias. Israel advierte que el centro de mando objetivo del ataque proporcionaba refugio a individuos que están buscados por realizar atentados en meses recientes, pero además que reciben apoyo extranjero. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que la pelea no es con el pueblo palestino sino contra grupos extremistas financiados por Irán, entre ellos la yihad islámica y el grupo Hamas, y que no habrá refugio para terroristas. El primer ministro palestino respondió negando cualquier vínculo con grupos terroristas y acusó a Israel de querer desplazar a su gente atacando a quienes se resisten a la ocupación israelí. Señaló también que el pueblo palestino se defenderá de las agresiones y poco después se reportaron también disparos desde el lado palestino como una reacción al ataque de Israel. Al volver los detalles de una explosión en un restaurante de Tokio en Japón. ¿Cuántos heridos dejó? Ya se lo contamos. Además, un decreto ley que prepara el gobierno busca aliviar las deudas de los becarios de la Cenecit. Conozcan más luego de la pausa. El presidente Lazo firmará mañana un decreto ley para aliviar la situación de unos 7 mil beneficiarios de créditos educativos que están sometidos a procesos legales. La iniciativa gubernamental plantea facilidades de pago con donación de intereses y multas y otros aspectos. Lenin Artieda con los detalles del decreto. Más de 137 mil créditos educativos entregó el extinto IES y el Banco del Pacífico desde el 2007, alcanzando un monto que supera los mil millones de dólares. El 5% de ellos están en proceso coactivo. Cenecit, desde el 11 de enero, suscribió 533 convenios de pago, pero buscan generar soluciones adicionales para todos. Por ello, se alista un decreto ley para que todas las personas en coactiva puedan suscribir convenios de pago que permitan el cumplimiento de sus deudas y el levantamiento de las medidas cautelares que se les impuso de acuerdo con la ley. Teniendo en cuenta que no todas las personas poseen un bien inmueble que pueda ser presentado como garantía, se permitirá que quienes adeuden menos de 45 mil dólares puedan, tan solo con una garantía personal, suscribir un convenio de facilidades de pago. La garantía hipotecaria se mantendría para quienes superen ese monto. Adicionalmente, se propondrá en el decreto ley un periodo de gracia de seis meses en el pago para quienes estén desempleados. También se establece una remisión de todos los intereses, multas y recargos para las obligaciones vencidas o con convenios de pago. Habrá adicionalmente condonaciones totales o parciales para las personas con discapacidad, dependiendo del grado de afectación. También habrá condonación parcial cuando la cónyuge conviviente o hijo del deudor tenga alguna discapacidad. Se reabre un carril de la vía Cuenca-Moyeturo que conecta a Azuay con Guayas y por donde circulan 6 mil vehículos al día. En Ecuador hay 14 obras en marcha por 399 millones de dólares. Mirling Ochoa con la información. La mañana de lunes se habilitó un carril del kilómetro 49 de la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme. Una carretera que conecta a Azuay con Guayas y por donde pasan 6 mil vehículos al día. En los otros dos carriles continúan colocando el asfalto. Está programado por este carril izquierdo los vehículos con sentido, digamos, Moyeturo-Cuenca. Y los carros que vienen por sentido Cuenca-Moyeturo van por la vía alterna provisional. La jueves ya terminamos de asfaltar este otro tramo y por aquí llegan ya los vehículos en los dos sentidos. La vía alterna está a un costado de la carretera principal. Y aunque los trabajos de asfalto continúan, los de estabilización están totalmente terminados tras 18 meses de retraso. Se construyeron 15 terrazas con sus respectivas cunetas para la descarga de aguas lluvias. Además, anclaron mallas al suelo del talud. Hemos colocado también una barrera dinámica en la parte alta para cualquier evento, una caída de piedra. En la provincia de Bolívar siguen armando el puente en San Luis de Pambil. La capacidad de esta estructura de 42 metros es de 48 toneladas y tiene un solo carril. La prefectura de Bolívar aporta con maquinarias para la obra que conecta a la sierra y la costa. Según el ministro, se están ejecutando 14 obras en 11 provincias como Esmeraldas, Manaví y Napo. Hay obras que estarán terminadas en el transcurso de nuestra gestión hasta el mes de noviembre de diciembre de este año. Y hay otras obras que son mayores que seguirán ejecutándose con el próximo gobierno. También se trabaja en Chimborazo, en la carretera Río Bamba-Balvanera-Alausí. Pero ahí, según el ministro, la carretera principal debe ser modificada. Tiene que ser un nuevo trazado, que tiene que ir por las cumbres de las montañas, no como estaba antes. Las 14 obras que se están realizando tienen un costo de 399 millones de dólares. Pequeños y medianos productores bananeros de El Oro señalan que el fenómeno del niño podría afectar 50 mil hectáreas de plantaciones. Por ello, pidieron a la prefectura y al Ministerio de Agricultura que se tomen acciones urgentes de prevención. Señalaron, además, que están limpiando los canales en sus fincas, pero no todos pueden hacerlo ante la falta de recursos. Según ellos, reciben 2 dólares con 50 centavos por caja de banano de exportación, cuando el precio mínimo de sustentación es de 6 dólares con 50 centavos. Hay gente que está prestando dinero hasta en el Chulco para intentar salvar su producción, pero por parte de las autoridades del Estado la gestión ha sido nula. Aún se está recibiendo un precio de la caja de 2 dólares 50, 3 dólares. Imposible poder realizar trabajos de prevención en la agricultura. La comisión técnica creada por el gobierno entregó un borrador de reformas para la seguridad social. Trabajaron cuatro meses, evaluaron alíes y analizaron reformas legales para que la entidad tenga sostenibilidad y viabilidad financiera. Entre sus propuestas están subir los años de aportación necesarios para jubilarse. Este grupo estaba conformado por técnicos económicos del derecho, otras ramas también, como por ejemplo, Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes y Carla Morales. La presentación oficial del documento será este miércoles. Más adelante en Televistazo, 240 mil estudiantes se matricularon, pero no asistieron a clases en 2022. Disminuir la deserción escolar es uno de los retos del gobierno. Disminuir la deserción escolar es uno de los retos que tiene el gobierno en el poco tiempo que le queda. En agosto empezará la matriculación para el nuevo ciclo académico en el régimen Sierra. Un reporte de Fabiola Santana. La deserción escolar es un problema que el gobierno busca erradicar, pero factores como el económico juegan en contra. En 2022, 240 mil estudiantes del país se matricularon y no fueron a las aulas. Y 56 mil 600 no se matricularon para el periodo 2022-2023 en el régimen Sierra, según cifras del Ministerio de Educación. El nuevo periodo escolar iniciará en agosto y el reto de la Secretaría de Estado será disminuir esta brecha. Campañas como la denominada Todos al Aula buscaron reinsertar al sistema de educación a 70 mil alumnos de entre 5 y 14 años. Hasta la fecha nosotros hemos identificado a más de 21 mil 130 niños, niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema. Los cuales 11 mil 860 aproximadamente ya se encuentran matriculados en el régimen Costa Galápago-Sierra Amazonía. Para la ONG World Vision atacar el problema de desempleo será fundamental para disminuir esta deserción. Las cifras reflejan que el 34% de quienes abandonan las aulas lo hicieron para ayudar en sus hogares. Aún hay adolescentes en riesgo como este menor que vende frutas en el centro de Quito. Espera no abandonar las aulas en el próximo periodo. ¿Se le complica pagar el estudio? Sí, por eso estoy aquí ayudándole a vender. Mientras que esta mujer que lustra zapatos dice que se esfuerza por mantener a sus cuatro hijos en las aulas, pues reconoce la importancia de la educación. Yo no sé cómo hago, pero la cosa es que tengo que darle para que vaya para allá. World Vision asegura que cada estudiante que deja las aulas corre un mayor riesgo de ser explotado laboralmente, mantener uniones maritales tempranas y más pobreza. Para profundizar en el tema de la deserción escolar ya nos acompaña Diego Paz, el ex consultor y especialista en educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos. Además del desempleo, ¿puede precisar que otros factores están incidiendo en niños y adolescentes para que dejen de estudiar? Muchas gracias, Juan Carlos, y a los televidentes que están viendo a través de los diferentes canales. Hay varios factores. El abandono escolar es multifactorial. Tienes entre ellos, por ejemplo, la violencia, la pobreza, el embarazo, particularmente en las mujeres, la migración, la movilidad humana. Hay una reducción importante, por ejemplo, de personas venezolanas que están matriculadas en nuestro sistema y que han regresado a su país o se han movido a otros, pero también de ecuatorianos y ecuatorianas que están migrando hacia otros países y eso es evidencia en la matrícula en las instituciones educativas. La violencia social, la conflictividad, la inseguridad, también es uno de los factores que está impidiendo llegar a las instituciones educativas y no hay que dejarle a lado tampoco la de emergencia, no especialmente por desastros naturales que ahora están afectando particularmente a la región Costa. Hablando específicamente de la delincuencia, ¿cómo incide, cómo afecta directamente a la situación de los niños y adolescentes para que no vayan a clases? En primer lugar, tenemos que saber que lo primero que tiene que abrir y lo último que tiene que saber es la escuela. La escuela protege a los estudiantes de todos los factores y todos los riesgos psicosociales. La delincuencia genera efectos adversos porque no les permite llegar a las chicas de chico de a las instituciones educativas. Es necesario saber que en las escuelas se encuentran seguras y seguros. Sin embargo, las familias generan esta percepción de no enviarles y dejan de asistir a las chicas de chico de las instituciones educativas. Es necesario combatir la delincuencia para mejorar los procesos de retención escolar también. Mencionaba, Diego, que en el fenómeno del niño que se prevé que llegue hasta finales de este año y a inicios del próximo, también pueda generarse que miles de estudiantes ya no vayan a clases. Exactamente. Las limitaciones que vamos a tener, especialmente en el sector costa, en las provincias más vulnerables, pueden incidir en que las chicas de chicos no vuelvan a clases. Para ello es necesario generar estrategias de planificación sensible a la crisis de educación en emergencias. Poder fortalecer ahora otras estrategias vinculadas con las tutorías a distancia, pero siempre, siempre teniendo en claro que lo mejor es tener educación presencial con las escuelas abiertas. Ahora, 240 mil estudiantes, según las cifras oficiales, no fueron matriculados, fueron matriculados, pero no asistieron. ¿Usted comparte estas mismas estadísticas que, reitero, son oficiales sobre deserción escolar? El Ministerio de Educación tiene un portal de datos abiertos donde podemos acceder en tiempo real. Esto no pasa en otros países de la región, aquí sí. En general, el promedio en el 2021-2022, que es el año de referencia que está colgado, son 84 mil estudiantes que no han asistido, digamos que han abandonado a clases. Esta cifra se puede deber al ajuste que necesitamos realizar para contar los chicos que efectivamente van a ingresar de forma tardía al sistema educativo ecuatoriano. Entonces, ¿se sumarían las dos cifras para que den los 240 mil de los que menciona el Ministerio de Educación? En promedio, vendrían a ser como 84 mil estudiantes que abandonan. 200, más de 200 mil estudiantes, en realidad es un crecimiento inusual de los estudiantes que están abandonados. Esa es una cifra que debería ser ajustada, digamos, va a ser menos de 200 mil estudiantes seguramente. Y digo, ¿cuáles son los efectos que se están acumulando en el país, en la sociedad, como consecuencia de la deserción escolar? ¿Se podría decir que es una bomba de tiempo? Sí, tenemos varios efectos en el corto plazo, por ejemplo, el incremento de la violencia. Si las chicas y los chicos no están escolarizados, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando con ellos? Las personas que no están en clases son mucho más fáciles de captar por la delincuencia organizada, por una parte. Por otro lado, la producción en el país, los ingresos, digamos, por producción disminuyen porque no tienes personal que está formado. La educación es un factor de desarrollo y es necesario fortalecer. La conflictividad social también aumenta a medida que tienes menos escolarización. Tenemos más violencia y tenemos menos chicos estudiando. Eso es lo que pasa. Los embarazos no intencionados en personas jóvenes también se incrementan cuando las personas no están estudiando. El uso y consumo de drogas, los problemas de salud mental, es decir, todos los riesgos psicosociales que engloban, están presentes en la sociedad, se exacerban cuando los chicos no están en la clase. Ahora, partiendo de toda esta explicación que nos estás proporcionando, Diego, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué hacer, pero incluso de forma inmediata y viable para resolver este problema? ¿Y si hay los recursos para ello? Es necesario, sí, fortalecer el financiamiento de la educación. Es importante que continuemos reaperturando escuelas comunitarias en los sectores rurales. Es indispensable que fortalezcamos la educación en estos espacios. Necesitamos tener mayor entrenamiento con la de los profesores para que brinden acompañamiento socioemocional a las chicas y los chicos de la escuela y eso es una medida de retención escolar. Es importantísimo también fortalecer los procesos de alimentación escolar, por ejemplo, los procesos de pertinencia educativa, el cambio curricular que están proponiendo ahora es una medida que también aporta o apunta a la permanencia de los chicos en las clases y además hay estrategias de retención escolar y recuperación de aprendizajes. Te reitero la pregunta, ¿esto es cuestión de voluntad política o se requieren recursos especiales fuera del presupuesto para ello? ¿Se lo puede hacer? Son las dos. Requiere de voluntad política que la hay, pero sin financiamiento la voluntad política queda en eso, queda en un papel. Entonces es necesario fortalecer el financiamiento y trabajar también en un proceso de sostenibilidad, más ahora que estamos en un época electoral. Si la política educativa no se sostiene, si no entendemos que la política educativa es una política de Estado y no de gobierno, no vamos a tener los defectos que deseamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Diego Paz por explicarnos más detalles de la deserción escolar, sus razones y los factores que influyen además de las posibles soluciones a corto plazo. La Contraloría hizo observaciones al proceso de adjudicación del contrato del mural por el Bicentenario de la Batalla de Pichincha. La Prefectura adjudicó esta obra por cerca de medio millón de dólares cuando el país enfrentaba la pandemia por COVID-19. Paúl Romero con el tema. El contrato para la creación de este mural que adjudicó la Prefectura de Pichincha en dos mil veintiuno para la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha está bajo la mirada de la Contraloría. La obra costó cuatrocientos ochenta mil dólares y fue adjudicada a Pavel Eues durante la primera administración de la prefecta Paola Pavón. El examen especial sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales determinó varias inconsistencias entre ellas. El mural se realizó con estudios incompletos del sistema de iluminación y de ingeniería del peso de la obra que tiene aproximadamente seiscientos metros cuadrados y que cubre toda la parte frontal del edificio. En la evaluación de la oferta no se cumplió con los términos de referencia y se adjudicó al proveedor sin los documentos que garanticen su cumplimiento. En el contrato no se estableció una cláusula que permita sancionar el incumplimiento. Según la Contraloría, esto ocasionó que no se pueda calcular multas de retrasos en los plazos. Además, se instaló el mural sin contar con la licencia municipal. La prefectura de Pichincha entregó a la Contraloría durante el proceso de auditoría varios documentos para sustentar la adjudicación del contrato y no se han pronunciado públicamente. La información está en análisis de los auditores que elaborarán un nuevo informe. En caso de existir indicios de responsabilidad civil, se determinarán glosas a los posibles responsables. ¿Por qué aparecen nuevamente animales muertos en las playas de Guayas y Santa Elena? Se lo contaremos luego de la pausa. Además, una fuga de gas provocó una explosión en un restaurante de Japón. Tenemos los detalles al volver. Al menos seis días le toma a los narcos trasladar cocaína desde Ecuador hasta Estados Unidos, tomando el camino por El Salvador. Cinco organizaciones criminales se disputan esa ruta. Merlin Ochoa informa que luego de los controles en ese país centroamericano, el trayecto criminal ahora ha cambiado. En Ecuador, ocho de cada diez toneladas de comisadas iban a ser trasladadas por vía marítima, pues en cada embarcación pesquera se puede enviar mil quinientos bloques de droga. Una vez que la cocaína ingresa desde Colombia por vía terrestre hasta Ecuador, la sustancia es trasladada en carros con doble fondo hasta las costas de Esmeraldas, Manaví y Santa Elena. Desde ahí salen las lanchas rápidas o semisumergibles, bordean por la parte superior de las Islas Galápagos, pero los narcos necesitan reabastecerse de combustible. Lo hacen en alta mar frente a las costas de El Salvador. Luego continúan el trayecto hasta México, donde hunden la embarcación y trasladan por vía terrestre la cocaína hasta Estados Unidos. El catedrático y experto en temas de seguridad Mario Pazmiño indica que esta ruta gana terreno, pues inicialmente los narcos intentaban ingresar la droga a El Salvador, para, por las carreteras de ese país, llegar a Norteamérica. El decomiso más reciente se dio durante el fin de semana. La fuerza naval de El Salvador incautó una tonelada de cocaína en el Pacífico y detuvo a tres ecuatorianos y tres mexicanos, según informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele. De comisos que se concretan con trabajos de inteligencia de la Armada de Estados Unidos, que está en aguas internacionales. Además tiene satélites que están monitoreando todo lo que es el traslado de embarcaciones que pueden ser sospechosas. Son seis los cárteles que mantienen una guerra para obtener el control absoluto de la droga en el Pacífico. Entre ellos está el Clan del Golfo y Sinaloa. Tres muertos y cinco heridos dejaron tres ataques armados en Guayas. En uno de los casos la víctima fue interceptada cuando conducía una trisimoto. Uno de los casos se reportó anoche en el sector Cerro Redondo del Cantón Durán. Allí fue asesinado un ciudadano de aproximadamente 30 años. Según información preliminar, la víctima conducía una trisimoto cuando fue interceptada por hombres que le dispararon en al menos cinco ocasiones. Producto del ataque, cayó en una zanja. Casi a la par en el mismo cantón, un hombre conocido como El Gordo fue acribillado cuando caminaba por la cooperativa a una sola fuerza. Su cuerpo quedó en la calle hasta que personal de criminalística acudió al sitio para trasladarlo hasta la morgue. Horas después en Guayaquil, una balacera dejó un muerto y cinco personas heridas, entre ellas dos mujeres. Según la policía, las víctimas estaban reunidas afuera de un inmueble ubicado en las calles 21 y Robles Chambers, en el sector de La Chala, cuando las balearon. Los heridos fueron trasladados hasta un hospital y se desconoce su pronóstico. La Comisión de Tránsito confirmó que el conductor del bus urbano que mató a un motociclista y dejó heridas a dos personas en Guayaquil dio positivo en la prueba de alcoholemia. En un recorrido de al menos 15 minutos, el chofer cometió varias infracciones. Es el mismo bus de la línea 83 que la noche del domingo terminó en una zanja. Minutos después de ocasionar la muerte de un motociclista y dejar a dos personas heridas, el conductor cruzó el parterre central para ir en contravía por varias cuadras de la avenida Portete, en el suburbio de Guayaquil. Muy cerca de este lugar, en la intersección de las calles 34 y García Goyena, el chofer, tras pasarse un disco pare, arrolló a un joven de 22 años que circulaba en moto, dejándolo sin vida. En su ida, el bus primero golpeó a un transeúnte que fue hospitalizado. Tiene raspado el hombro, la espalda y la pierna. Después chocó un taxi, lesionando a su conductor. Según la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, el bus hizo un recorrido de al menos 15 minutos en el que cometió varias infracciones. Terminó cerca de las 22 horas cuando se conectó en una obra inconclusa en las calles Argentina y la 19. La parte delantera de la unidad quedó incrustada en los fierros expuestos de lo que sería un ducto cajón. De allí fue sacada este lunes con maquinaria pesada. El chofer intentó escapar lanzándose por la ventana del bus, pero cayó una zanja de la que fue sacado por moradores del sector, quienes lo retuvieron hasta que llegaron los agentes. La Comisión de Tránsito confirmó que la prueba de alcoholemia dio positivo con 0,11 gramos por cada litro de sangre. El conductor fue detenido. Hasta el cierre de este reportaje esperaba la audiencia de calificación de flagrancia. Transporte público. El tormento diario. El caos vehicular en Guayaquil y Quito ocasiona un incremento drástico de tiempo que pierden los ciudadanos en el transporte público. La metrovía en Guayaquil moviliza a unas 237 mil personas por día, mientras que en Quito suman aproximadamente 450 mil pasajeros. Hoy, Televistazo, comienza una serie de cinco reportajes sobre el tormento que viven los usuarios que demoran hasta tres horas dentro de los buses diariamente. Mirlín Ochoa con el primer informe. Por el puente de la Unidad Nacional circulan a diario 70 mil carros. La mayoría de los conductores son de Durán, pero deben ir a Guayaquil por temas académicos, laborales y médicos. Ir desde ese cantón hasta la avenida 25 de Julio, en el sur del puerto principal, toma 40 minutos. Pero con tráfico, el recorrido de 25 kilómetros dura dos horas. Cuando hay un accidente en el puente, me ha tocado caminar todo el puente para de ahí hacer un transbordo para seguir avanzando. Otro sector colapsado es el noroeste, donde viven más de medio millón de personas. Ir desde la denominada entrada de la 8 hasta la zona bancaria en el centro, sin tráfico, tarda media hora. Pero en horas pico, el trayecto de 23 kilómetros demora 90 minutos. Yo ya entro a las 9, tengo que levantarme a las 6, a las 7, a las 7, a coger carro y a tratar de coger carro y llegar temprano al trabajo. Pero los tiempos promedios de traslados también se han incrementado en Quito. En la terminal de Quitumbe, en el sur, los usuarios hacen fila para acoger al menos tres unidades de transporte, trolebus, ecovía y buses del corredor suroccidental. El viaje desde ese punto hasta la avenida Patria en el centro norte, sin tráfico, es de 45 minutos. Pero ese mismo tramo de 15.3 kilómetros congestionado podría tomar hasta dos horas. Este tráfico ya viene de casi unos cinco años atrás, más o menos seis. Antes sí había tráfico, pero no era exagerado, no era mucho, no era mucho. En especial cuando hacen el contraflujo, cuando hacen el contraflujo a la mañana y la tarde, el tráfico es mortal. Asimismo, conducir desde el playón de la Marín en el centro hasta San Golquí en el Valle de los Chillos, sin tráfico, toma 40 minutos por la autopista General Rumiñahui. Pero con la avenida repleta de carros, las personas tardan 90 minutos en recorrer esos 25.7 kilómetros. Antes se llegaba, se hacía filita y salían enseguida. Ahora como hay tantos buses que van a diferentes partes, todos ahí ya se congestionó más. Esta autopista es una de las principales por donde circulan 90.000 autos diarios. Y mañana en la segunda entrega de la serie Transporte Público, el tormento diario, Televistazo presentará los maltratos que sufren los usuarios, como acoso, inseguridad e incluso discriminación. Un evento puso en peligro a 12 tortugas marinas en riesgo de extinción en General Villamil. Aunque los habitantes y ambientalistas denunciaron el hecho, el concierto no se canceló. Vanessa Robles con la reacción del Ministerio del Ambiente. Las denuncias de habitantes en playas Villamil en Guayas se viralizaron en redes desde la semana pasada. Advertían el montaje de una gran tarima en el kilómetro 10 y medio de la vía data. Hicieron maquinaria, hicieron huecos, sacaron plantas. Pese a esto, la fiesta se realizó este sábado 1 de julio. Cantantes internacionales en un evento privado, con luces y pirotecnia. Todo dentro del Área Nacional de Recreación Playas Villamil. Esto irrumpió el hábitat de 12 tortugas marinas en peligro de extinción. Y más animales como loros, gaviotas y chontacabras que habitan en la zona. Siete bebés tortugas careí y tenemos que están en peligro crítico de extinción. Una de ellas, después de la fiesta, ha empezado a mostrar signos de estrés, pero no ha muerto, gracias a Dios. El área protegida se extiende por 14 kilómetros, desde el sector Humboldt hasta el estero de data. Hay seis guardaparques del Ministerio de Ambiente encargados de este cuidado. No obstante, un día después de la gran celebración, recién la cartera de Estado comunicó que iniciaría acciones legales contra los organizadores del evento. Por un presunto delito ambiental, incumplimiento del artículo 317 del Código Orgánico de Ambiente, fue necesario que un grupo de activistas traslade a las tortugas a otros espacios. El ruido era bastante, también el tema de las luces. Anteriormente esta no era una zona, ni de fiestas, ni de tanto escándalo, pero las tortugas se estresan muy fácilmente. El municipio de Playa se respondió a Televistazo que no se pronunciará al respecto. Al momento las tortugas Carey y Golfinas ya regresaron a su sitio de cuidado en el área protegida. En Ecuador hay 20 áreas protegidas marino-costeras, con fauna en peligro de extinción. La minería se convirtió en la tercera fuente de ingresos no petroleros para el país, superando así a productos como el atún y las flores. Aydana Bermeo con los datos. El sector minero se posiciona como el tercer rubro con más exportaciones no petroleras de la economía detrás del camarón y banano. Entre enero y abril del 2023, el camarón se ubicó en primer lugar con 2.451 millones de dólares, seguido del banano con 1.330 millones. La minería representó ventas por 1.050 millones de dólares. La minería a gran escala se realiza en dos minas, fruta del norte de donde se extrae oro y produce 124.000 toneladas al mes, y mirador que concentra extracción de cobre y produce hasta 38 millones de toneladas mensuales, ambas ubicadas en la provincia de Zamora, Chinchipe. Cuando se adopten masivamente las energías limpias, la demanda de ciertos minerales va a crecer ostensiblemente. Una de esas es cobre. El cobre es el mineral que más ingresos generó el año pasado. Fueron 1.287 millones de dólares. La minería pasó de exportar 326 millones de dólares en el 2019 a 1.050 millones de dólares en el 2020. Ya para el 2021, los rubros sobrepasaron los 2.000 millones de dólares. El cobre y su concentrado se exporta por el puerto Bolívar, en Machala, mientras que el oro sale por el puerto de Guayaquil. El 50% de los productos mineros ecuatorianos se exportan a China, que es del primer destino, seguido por los Estados Unidos con el 11% y Suiza con el 10%. Una resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera apunta a generar más créditos para los sectores empresariales. Aunque el techo de las tasas de interés aumentó, el Comité Empresarial sostiene que permitirá la reactivación del sector productivo. Desde este mes hay nuevas tasas de interés máximas para las empresas que requieran créditos en los segmentos corporativo y empresarial. Que no se trata de un incremento, se señala, sino de una modificación en la metodología de cálculo. ¿Por qué razón se hizo el cambio? Porque los créditos para estos segmentos en el último año se contrajeron. En el 2023 los bancos al segmento productivo le han prestado aproximadamente 12.300 millones de dólares. Esto implica una caída de 1.5%, son 191 millones menos. Y esto tiene un origen en el incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales. Eso hizo que sea más caro captar recursos en el extranjero y entonces prestar a empresas y corporaciones ya no era negocio. Si es que el banco capta al 8%, al 7% y tiene que prestarlo al 9%, no alcanza para cubrir el riesgo, los costos administrativos, de administración, impuestos, etc. En el sector privado, si bien siempre instan por acceder a créditos más baratos, señalan que esta resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera es una herramienta que va a ser de utilidad. Lo más importante es tener la opción de financiamiento porque veíamos con mucha tristeza como algunas empresas querían, por ejemplo, prepararse para el fenómeno del niño o crecer o ampliar sus negocios y no veían esta vía. La banca y el sector empresarial coinciden en que es una medida de mutuo beneficio que va a redundar en un fortalecimiento de la economía. La sentencia de 13 años de prisión para el excontralor Pablo Cel y en el caso Las Torres no se notifica desde febrero. El trámite se estancó por incidentes en la Corte Nacional de Justicia, como informa Jacqueline Rodas. Han pasado casi cinco meses y la sentencia del caso Las Torres no se notifica. Eso impide que se presenten y resuelvan los recursos pendientes para que quede en firme la condena de 13 años de prisión por delincuencia organizada impuesta al excontralor Pablo Cel y a otros 10 procesados, así como el pago de un millón cuatrocientos mil dólares como indemnización al Estado. La demora responde a que el tribunal se ha quedado sin jueces antes de firmar el documento. Primero fue Adrián Rojas, que pasó a la sala civil en reemplazo de Wilman Terán, quien fue elegido presidente del Consejo de la Judicatura. Y luego, desde ese cargo, Terán suspendió a su ex compañero, Walter Macías. Únicamente se quedó Bayardo Espinosa. Según Macías, hay un interés en echar abajo el caso Las Torres. Ya no habrían dos jueces hábiles para firmar la sentencia escrita de Las Torres. Entonces desaparecería el mundo jurídico y habría que resolver nuevamente el caso de Las Torres desde cero. Macías dice que no lo permitirá. Acaba de reintegrarse a su despacho gracias a una acción de protección. Este lunes solicitó al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, que habilite al juez Rojas para que la sentencia se notifique enseguida con las firmas de los tres jueces. Saquicela informó que atenderá enseguida ese requerimiento. El fallo escrito incluirá el texto de una placa que debe colocarse en Petroecuador, la Contraloría y la Presidencia de la República. El caso Las Torres, según la acusación fiscal, da cuenta de una red que cobró sobornos a la empresa No Limit, contratista de Petroecuador, para anular glosas y liberar pagos de planillas pendientes. El Consejo de Participación Ciudadana acelera el concurso para el nuevo Contralor del Estado. Según el calendario, el 10 de octubre se conocerá quién ganó. Paul Romero con el informe. La Comisión Ciudadana de Selección del Contralor del Estado aprobó el cronograma para el concurso de oposición y méritos. El 10 de octubre será nombrado el nuevo titular de la Contraloría para reemplazar a Carlos Río Frío, que asumió funciones en junio de 2021, tras la renuncia de la subrogante Valentina Zárate, quien a su vez reemplazó a otro subrogante, Pablo Sely, procesado por la justicia por presuntos actos de corrupción. Tenemos la obligación constitucional y, como dice el reglamento, de llevar adelante el concurso. Entonces, damos una apertura a que los candidatos sean impugnados y ahí el derecho de participación se cumple por esta comisión. El 17 de agosto terminará la fase de impugnaciones y apelaciones de los 103 concursantes cuando se haga pública la lista definitiva. La segunda fase del concurso, la calificación, recalificación de méritos, pruebas de oposición, se realizará desde el 18 de agosto hasta el 4 de octubre. Las pruebas de oposición y méritos serán valoradas sobre 100 puntos. La etapa de designación que lo realizará el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se realizará entre el 5 y 10 de octubre. Este calendario coincide con la instalación de la nueva Asamblea Nacional prevista para ese mes. La posesión del nuevo Contralor será una de las primeras actividades de la nueva función legislativa. Nuevamente aparecen animales muertos en las playas de Santa Elena y Guayas. Vanessa Robles cuenta que lobos marinos, piqueros y una fragata constan en los reportes actuales. Un lobo marino, un piquero y una tortuga sin vida fueron hallados por turistas en la playa de Punta Blanca en Santa Elena este fin de semana. Mientras que en el kilómetro 5 de la vía data Pozorja, en Guayas, ambientalistas reportaban otro lobo marino muerto para la bióloga María Rodríguez. Esta es una consecuencia de la alteración climática y el fenómeno del niño. No hay peces fácilmente. Entonces, a la sobrepesca que ya ha habido y a la necesidad de peces que este rato disminuye o se va más al fondo, está poniendo demasiado estrés en las poblaciones de lobos y los jóvenes machos que se aventuran más son los más proclives a morir. Un equipo de Televistazo recorrió parte del Área Nacional de Recreación en Playas y constató al menos 10 aves de la familia de los pufinos, una fragata y dos piqueros sin vida en el perfil costero. Incluso se observó a un cormorán guanay, originario de Perú, al cual la búsqueda de comida, tras el calentamiento del mar, lo trajo hasta esta zona de Ecuador. No hay nada especial que los atraiga. Pero vienen del sur, vienen del norte, según la corriente los va trayendo. Y bueno, se mueren porque ya llegan extenuados a las playas y chavo, por eso mueren. Si es que no vienen ya tragados un anzuelo o plástico. Desde hace ocho meses se han reportado decesos similares en Manaví, Santa Elena, Esmeraldas y Guayas. Hasta la primera semana de junio se reportaron 786 cadáveres de aves migratorias en la faja costera. Pese a esto, la entidad hace dos semanas descartó la gripe aviar como diagnóstico. Sobre estos nuevos casos, el Ministerio de Ambiente respondió que continúa levantando información para identificar la causa de las muertes. Se incrementa el número de diagnósticos de miopía, sobre todo en niños de escuela. Los especialistas en salud visual atribuyen el problema al exceso del uso de celulares y computadoras. Según el Ministerio de Salud, hay un incremento en la atención de enfermedades visuales en los niños. Ya se registran 1.400 atenciones en niños con miopía entre enero y mayo de este año. Las ópticas del país también notan un incremento de entre un 3 y 6 por ciento. 3 de cada 10 pacientes son niños con problemas visuales, en su mayoría miopía, es decir, con problemas para ver lejos. Este repunte se evidenció luego de la pandemia cuando se implementaron las clases vía internet. Margarita Guamán es madre y docente. Por su profesión ha notado el problema en sus alumnos y eso la impulsa a llevar a un control anual a su hija. Yo les notaba que mientras ponía cosas en el pizarrón, ellos trataban de acercarse mucho a más o me pedían que les cambie de puesto. La optómetra Pamela López alerta sobre los síntomas a los que deben estar atentos los padres. Si el niño se acerca mucho al texto o si tú le das una pantalla y él se acerca mucho para ver la pantalla o para ver las letras, los dibujos, ese es un síntoma de que el niño está viendo borroso. También si es que entrecierra los ojos para ver algo. Explica que hay dos tipos de miopía, la hereditaria y la causada por los aparatos tecnológicos. Asegura que la segunda de tener un diagnóstico temprano puede ser reversible con una terapia de entrenamiento visual. Trabajamos con varias herramientas, prismas, lentes, lente rojo, verde, algunas cartillas y varias actividades adecuadas para la edad del paciente. Los funcionarios del Ministerio de Salud recomiendan limitar el uso de celulares y computadoras. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2050 la mitad de la población será miope. De allí el llamado a la prevención y evitar innecesaria exposición a los teléfonos celulares y computadoras. ¿Quién dijo miedo? Un, dos, tres y salta al vacío. La adrenalina se dispara al tope mientras estas intrépidas cruzan suspendidas en el vacío un glaciar en Islandia. Una experiencia que, como dicen los abuelos, no es apta para cardíacos. El video publicado en I Speak Journeys tiene 50 mil likes y más de 1.3 millones de reproducciones. Pan comido. Así es encestar el balón para Juno. Esta nutria rescatada muestra sus habilidades para encestar y clavar el balón. Toda una All Star. El video publicado por Oregonzo tiene más de 928 mil reproducciones. El sol sale en el horizonte y el ave mayor abre sus alas. Se equilibra para alzar el vuelo. Mientras al ritmo de instrumentos tradicionales mexicanos y desde lo alto de un poste, los volantes de Papantla de México comienzan a descender rítmicamente. Es una plegaria a la divinidad para que haga caer la lluvia sobre los cultivos en tiempos de sequía. El video publicado por Explorares tiene más de 7 mil likes y 121 mil reproducciones. El resultado hace pensar en cabezas que florecen en primavera. Lo logra el pintor urbano Fabio Gómez en Brasil. Él combina sus murales fabulosos árboles florecidos con rostros de mujeres y niñas en un claro ejercicio étnico. Las fotografías publicadas por Fabio Gómez Trindade tienen más de 44 mil likes. Volver a ser niña gracias a la inteligencia artificial que logra con este rostro de mujer asiática una regresión de 78 años. El video recrea paso a paso su rejuvenecimiento hasta llegar a su más cierna infancia. El video publicado en TikTok tiene más de 530 mil reproducciones y más de 11.2 millones de likes. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web ecuavisa.com Y más novedades, un licor ecuatoriano acumula 5 premios internacionales. Está hecho de misque, que es el destilado del agave. En el proceso trabajan varias familias. Amelina Espinosa muestra dónde se prepara esta bebida. No es tequila, no es mezcal. Es misque ecuatoriano y está hecho en la mitad del mundo. Es una bebida ancestral que nace del chahuarmisqui, de la savia que está en el corazón del penco. Se obtiene líquido, se fermenta y se destila. El resultado es una bebida que ha ganado cinco premios internacionales y que es la única con denominación de país de origen. La única bebida ecuatoriana que tiene cinco medallas, tres de oro, tiene triple gold en el World Spirits Awards. Es más o menos el mismo universo de las bebidas alcohólicas. Diego Mora es el promotor de esta iniciativa. Busca mantener viva la extracción de chahuarmisqui en la parroquia de Pumasqui, norte de Quito. En este proyecto trabajan 15 familias de los alrededores. La mayoría de misqueras pasan los 60 años de edad. Según Mora, la tradición regresa con fuerza. Más productores que se empiezan a interesar. Hay más gente que consume el producto. Yo empecé sacando 10 litros de chahuarmisqui. Ahorita estamos con 3 mil litros mensuales. En el museo se puede conocer más de la historia del chahuarmisqui. Que busca rescatar la riqueza cultural y tradición del país. Vayaquileña Adelaria Stoffers es la nueva Miss Ecuador. Esta joven de 23 años asegura que durante su reinado trabajará por las madres solteras del país. Además se alisará para el Miss Universo que será a finales de 2023. Estefania Arias conversó con ella. Lo que fue un sueño de niña hoy es una realidad. Adelaria Stoffers es la nueva Miss Ecuador. A esta guayaquileña de 23 años aún le cuesta creer que consiguió la corona. Un logro que cumplió por su padre. Mi papi desde muy pequeña dijo que yo iba a ser reina. Mi papi falleció cuando yo era pequeña. Entonces me crié, mi madre me crió con principios y valores. Que es lo que verdaderamente tiene una reina. Y bueno, entré en Miss Ecuador queriéndolo materializar. Su padre era holandés y a eso se debe su nombre. No muy común. Y su 1 metro 80 de estatura. Ella es la mayor de tres hermanas. Súper feliz. Mi abuelita, mi mami estuvieron ese día. Tuve la oportunidad de que compartieran conmigo ese momento. Y bueno, compartimos. Y también son reinas, son mis reinas. Estudia Administración de Empresas y desde hace siete años también es modelo profesional. Tras ganar el concurso trabajará en su proyecto social. Enfocado en las madres solteras del país. Me gustaría empezar dándoles cursos de salud mental, salud física, empoderamiento, emprendimiento. Para que ellas se puedan sentir seguras y que puedan avanzar. Otro de sus retos es prepararse para el certamen de Miss Universo. Que será en El Salvador. De la Ari se describe como una mujer bien guayaca. De hecho confiesa que su lugar favorito es el barrio Las Peñas. Y resalta haber ganado el concurso justo en julio. Mes en el que se celebran las fiestas de fundación de la Perla del Pacífico. Así es, ya vienen nuestras fiestas y qué mejor que celebrarlo de esta manera. Mi plato típico en general, el encebollado. No puede faltar cada domingo. En mi familia lo compartíamos siempre con un encebollado en la mesa. ¿Con chifle o con pan? Con chifle seguro. Así risueña y optimista, esta joven comenzará a prepararse para el Miss Universo. Y como es experta conquistando pasarelas, está segura que dejará el nombre del país en alto.